Hola, amiguita. Ay, ¿cómo te va, mi chula? ¿Cómo estás, nena? Yo sí sé ser amiga. Y una amiga es para hacerte sentir bien, no para decirte, ay, qué gorda estás, ay, qué cachetona te has puesto. Oye, ¿qué crees, amiga? Fíjate que mi amiga Ana Bárbara me consiguió unas citas para un spa, pero es un spa muy especial porque te ven tu energía. Tú sabes que yo no creo en esas cosas esotéricas ni nada de eso, pero me llamó mucho la atención porque dice que hay unas señoras muy buenas que son las propietarias del lugar que te ven el aura, tu chacra, tu energía, el color de la energía de lo que tú traes. Entonces, me pareció muy interesante. Y la verdad que, pues, Victoria y yo hemos estado como niñas de primaria, a lo mejor sería bueno, amiga, que le des una llamadita de mi parte y la invites y ya de una vez le vemos ahí el alma, el aura, y ya de ahí partimos. ¿Qué te parece? Y me parece que sería una muy buena alternativa para encontrar un lugar más calmo, que pudieran, digamos, que ver un poquito más como por dentro. Ok, amiguita. Sí, te mando el texto con la dirección y nos vemos ahí más tarde, ¿te parece? Me parece muy buena idea. Ok. Te felicito. Bueno, pues, un abrazo, queridita. Que estés bien y allá nos vemos. Chao. Qué buena idea que todas nos chequemos nuestra energía. Creo que hace falta hacer esto. Le agradezco muchísimo a Ana Bárbara que haya tenido esta fabulosa idea. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tienes Ana? Hola, Ana. ¿Cómo estás? Qué bella. Mucho gusto. Ana Bárbara me dijo que eras bella, pero, concha, no estás, ¿verdad? Ay, tú también, Ana. Ahora sí que tu tocaya es súper amiga mía también. Oye, fíjate que yo no creo nada de estas cosas así de lectura de cartas y esas cosas, pero me explica a la peque que es algo diferente, que es espiritual. Es espiritual. No es brujería ni nada de eso. Es todo lo contrario. Es como te dicen tu energía. Llego y conozco a la amiga de Ana Bárbara, que también se llama Ana. Me parece que tiene una energía muy bonita. Me cayó súper bien. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo estás? La invitación de Lisa me sorprendió positivamente porque que ella nos invite al Chakra Spa es un paso enorme en su vida. Mira, déjame te presento. Hola. Hola. Hola, yo soy Ana. ¿Qué tal? Es súper amiga de ella. ¿Qué tal? Tenemos una amiga muy querida en común, Ana Bárbara. Ah, ok. Entonces ella nos recomendó este lugar. Ah, Bárbara. Ana, a primera vista me parece una mujer muy linda, muy sencilla, muy buena persona. Ella es popmodel. No, no. Fui. Yo tengo más años. Yo voy a ser la abuela de la barbilla pero ella me sigue… ¿Les molesta si voy yo? No, claro. Pero tú que yo estaba acá, tú puedes ir. Permiso. Seguiremos conmigo. Sí, señor. Buena suerte. Gracias. De nada, mi amor. ¿Y esta es la que te cae mal? Porque se ve súper nice, ¿no? No. Digo, a veces me cae mal porque nos damos muchos agarrones. Claro, como todo el mundo. Claro, es súper linda ella. Este, es otra. Y no solamente creas que me cae mal, no sé qué te habrá contado Ana Bárbara, pero la otra, cuidado, ¿eh? Porque pega. Pega, míralo como razón. ¿Qué? Pero bueno. Estas doñas son exóticas. Esto de ir a un chakra spa es nuevo para mí, pero puede ser bueno para ver qué tal tenemos nuestras energías. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Cómo estás? Hola, yo soy Ana. Hola. ¿Yo Ana? Ana. Ana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y dónde está? Pero bueno, no es que ya está en consulta. Es una amiga de, que tenemos, es muy amiga de una amiga que tenemos en común de Ana Bárbara. Ah, ¿de la cantante? Sí. Ay, mira. Ana, es como, como apagadita. Como, ¿hay alguien ahí? Pero cuéntame este lugar, o sea, chakra, spa, te alinean. Ajá. Pero... Ven tu aura. Ven tu aura aquí. Tu energía. Wow, ¿de verdad? Exacto. En un lugar en donde todo debe estar en Santa Paz, el aura limpia, me siento muy incómoda ahí con Victoria, la verdad. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Te lo recomiendo. Te lo recomiendo 100%. Ah, buenísimo. Gigi, es de peor. La lectura fue muy buena, los chakras abiertos, salvo con mucha paz. Todo impecable. ¿Quién es la próxima? Tú. Tú. Pásate primero. Sí, pasaron. ¿Ya pasaron? No, pero después... ¿Seguro? Sí, ¿seguro? Sí. Ah, bueno. Ok, vamos. Ya vuelvo, chica. ¿Cómo la ves? Mira, tiene una cara de masquita muerta que no se la quita nadie, pero se ve que tiene mala aura. Oye, ¿y no será que ponemos el disco? Sí, ¿quieres que vayamos? Pero aguas y tacones. Sí, sí. Aquí está. Y yo quiero concentrar. ¿Qué dicen? Que la tiene oscura. No, pues... Escucha, escucha, escucha. No, pues... Y yo quiero decirle al universo. ¿Qué es que necesito saber? Que tiene problemas. Dice que tiene problemas contigo. Y por mí. Dice que tiene problemas conmigo. A ver si... Sí. It's very clouded around you, though. ¿Qué dice? Que tiene problemas financieros. A ver. Ok. Hola. ¿Iban al baño o qué? ¿Quién no es muy anexa? Ay, qué ridículo. Escuchando del otro lado de la puerta, por favor, que alguien se lo diga, que se ve tan mal y a su edad, haciendo esas tonterías. ¿Quién no es tan mal y a su edad? Sí, sí, sí. ¿Iban al baño o qué? Sí, vamos a ir al baño, porque no queríamos hacer ruido. Hello. ¿Puedo juntarnos con ustedes, gente? Sí, esto, aquí. Quiero que te preguntes en serio al universo qué es lo que necesito saber. Universo, me gustaría saber si estoy en lo correcto buscando una amistad con esta señora. Bueno, la verdad que fue muy buena esta terapia. Thank you, girls. Chicas, tengo que partir. Me siento así como renovada. Elisa, gracias. Gracias por invitarme, de verdad. Me voy muy contenta con mis chakras alineados, mi energía en positivo. Y con Elisa, bueno, aprendí una lección. Gracias. 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 Gracias.